Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo Santo y amor Se siente su espíritu y amor Y Eres Santo Señor Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana se le va a caer, tan cierto que cuando le hable en el Padre que nos dé. Jesús, mi Salvador, Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se le va a caer, tan cierto que cuando le hable en el Padre que nos dé. Ven, Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros. El Espíritu Santo, su Espíritu Santo, 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 santo eres. El Espíritu Santo, 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 s Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Espíritu de Dios Ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí Ven a mí De amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, amame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer Llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname, por tu presencia lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad, lléname, lléname, por tu presencia lléname, 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 Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi vida Toma todo lo que soy Pongo mi vida Pongo mi vida en tus manos En el Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Sobre mí, sobre mí Sobre mí, sobre mí Te abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Sobre mí, sobre mí Sobre mí, sobre mí Tú, tú, has venido a la orilla No has buscado No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan sólo quieres Que yo te siga Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan sólo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros Descanse Descanse Amor Que quiera Seguir Amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo 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 ¡Santo eres Cristo! ¡Santo eres Cristo! Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como en el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana se le va a caer, tan cierto que cuando le hablo en el Padre que nos ha creado, Jesús, mi Salvador, Jesús está aquí, me postro Señor, tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se le va a caer, tan cierto como en la mañana se le va a caer, se siente su presencia entre nosotros. ¡Sofla! 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 Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye Espíritu, fluye, 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 haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, diré, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento Es como suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, 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 Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo, ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, aquí está mi vida Para que la uses Unge, Espíritu, úngeme Una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Hsta, espíritu, fluye Sufocit, unimo,ceso, fluye Si le pides que muéritu ¿Vale, Espíritu, un minuto Si te peso, muéritu No, 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 no No, 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 ni No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado. Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando. Porque a través de tu espíritu continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias. Gracias por ver el video. Jesús. Jesús, mi Salvador. Jesús. Jesús está aquí. Ven. Jesús, mi amor. Santo, mi amor. Te abro la puerta. Te abro la puerta. Te abro la puerta. Señor, mi amor. Señor, has morada en ti. 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 Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego Señor Haz morada en mí Señor Haz morada en mí Señor Haz morada en mí Señor Quédate Haz morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Quédate Haz morada en mí Señor Mi anhelo Mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Presencia Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Es tenerte Es tenerte Junto a mí Mi anhelo 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 Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Desciende Desciende Espíritu 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 Siempre Lo supo de ti Tienes Más que tu Dios 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 Fluye en mí Fluye en mí Mi divino ser Con tu poder Fluye en mí 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 Divino ser Con tu poder Con tu poder Con tu poder Resucite por La fuerza La fuerza de tu amor Fluye en mí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Fluye en mi divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi Divino ser Con tu poder 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder. La presencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, 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 mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.